Hola amigos y bienvenidos al nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Hoy vamos a hablar sobre algunos acontecimientos astronómicos que se han dado y se están dando y que no deberían de dejarnos a ninguno indiferentes. El último de ellos es el asteroide 2017YE5. El 21 de diciembre del año 2017 una investigación realizada utilizando el UKIMEDEN Sky Survey en Marruecos descubrió el asteroide 2017YE5, pero desde entonces se pensó que estaba solo como la mayoría de estas rocas espaciales. Medio año después, el 21 de junio de 2018, mientras el asteroide pasaba más cerca de la Tierra, aproximadamente 36 millones de kilómetros de distancia, los investigadores se percataron de un detalle que no habían visto anteriormente. El Goldstone Solar System Radar de la NASA, en California, logró observar el asteroide durante los días 21 y 22 de junio pasado y detectó señales de que eran dos asteroides o un sistema binario. Pero en ese momento los científicos no pudieron determinar si ambos cuerpos se unieron o se separaron hasta que los asteroides giraron, allí fue cuando los investigadores pues se dieron cuenta de algo. El radar Goldstone comunicó a los científicos del observatorio de Arecibo en Puerto Rico que observan el supuesto segundo asteroide y desde Arecibo pues se procedió a asociarse con el Green Bank Observatory de West Virginia para analizar dicho asteroide. Pues bien, después de todas estas comunicaciones es así como Arecibo emitió la señal de radar y el Green Bank recibió la señal de regreso. Gracias a este trabajo conjunto se logró confirmar que se trataban de dos asteroides y además los científicos descubrieron que cada 20 a 24 horas los asteroides giraban uno alrededor del otro. Mayormente los sistemas binarios se dan entre un asteroide más grande y uno más pequeño. Sin embargo, este conjunto es único debido a que ambos cuerpos poseen casi el mismo tamaño con aproximadamente 914 metros de diámetro. Como vemos, no son asteroides menores, son dos buenos pedrolos entrelazados en un eterno baile cósmico. Otra de sus peculiaridades es que son bastante oscuros y reflejan poca luz. También su composición debe ser diferente puesto que su reflectividad es también diferente de uno a otro. No tienen la misma reflectividad. Son también de diferente composición. Ambos asteroides tardan 1730 días para completar una órbita alrededor del Sol. Se nos plantean algunas dudas con este asteroide. ¿Cuál fue el proceso para que dos objetos de similar tamaño y diferente composición quedaran atrapados en tan curiosa danza cósmica? ¿Cuánto tiempo llevan orbitando el Sol sin que lo sepamos? Ya sea hace mucho o poco tiempo que lo hagan, no es el único visitante que se acerca a nuestro barrio. Por no decir los que nos visitan directamente como pudiera ser el asteroide caído el pasado 2 de junio sobre Botswana. Fue descubierto a tempranas horas de la mañana y lo nombraron como 2018 LA. Con aproximadamente 2 metros de diámetro golpeó la atmósfera sobre Botswana y supuestamente se desintegró. O el objeto que impactó en la costa del este de Washington y que posteriormente fueron recuperados algunos de sus fragmentos. Este asteroide cayó a 16 millas de la costa en un cañón submarino de 120 metros de profundidad y de aproximadamente el asteroide de 2 toneladas de peso en su conjunto, ya que decían que cayó fragmentado. Y del tamaño pues de un coche pequeño como el que podría usarse en un campo de golf. Es extraño que la NASA se interese tanto y tan abiertamente por un simple meteorito caído en un difícil acceso como lo es un cañón de 120 metros de profundidad y que pudo ser localizado mediante datos sísmicos y del radar meteorológico. Los expertos pudieron hallar el lugar donde probablemente se produjo el evento con una zona estimada de unos 25 kilómetros de distancia de la costa de la aldea de Kinaut Indian Nation de Taolá. Con estos medios y esta tecnología que emplearon para localizar tan interesante meteorito porque al parecer movilizaron una gran cantidad de medios para recuperarlo yo me pregunto que si disponen de tecnología tan avanzada para encontrar minúsculos fragmentos de este objeto espacial pues también podrían haber echado una mano en la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan. ¿Será que no formaba parte de sus competencias? Bueno, punto aparte, muchos esfuerzos se tomaron para recuperar un simple meteorito. A mí me da que algo no nos están contando. También podríamos hablar de los misteriosos objetos esféricos que regularmente caen a tierra y aparentan ser de manufactura humana. El último caído cerca de la aldea kazaja de Bostandik en la ex república soviética de Kazajistán. Todo comenzó cuando llegaron los informes de dos esferas resplandecientes que iluminaban el cielo de medianoche del oeste de Kazajistán. Luego, cerca de la aldea kazaja de Bostandik, el objeto, uno de ellos, se estrelló contra la tierra y según informes estalló al impactar. La colisión ocurrió a unos mil pies de distancia de la carretera Zalpacatal-Karasi, confirmado por la policía. Y los informes indican que las personas en las casas cercanas experimentaron un temblor y en un área de 100 hectáreas los arbustos y la hierba se vieron afectados. Según los lugareños, las comunicaciones móviles se cortaron debido al incidente y los residentes que corrieron hacia el lugar del accidente encontraron un objeto plateado parcialmente enterrado en el suelo y otro objeto similar pero más pequeño cerca. Si se afectaba un área tan grande, ¿por qué se encontraron pequeños objetos de metal en las cercanías? Debería ser un objeto gigantesco para dejar estas cosas dispersas, estos objetos esparcidos. Se informó que uno de los objetos plateados encontrados después del incidente estaba equipado con una compuerta sellada, con una válvula o una manija que sobresalía de ella. Los lugareños no pudieron abrirlo y un testigo del extraño incidente dijo que el material ovni no parecía metal, era como una suave tela. El extraño objeto fue descrito por una fuente anónima como una pelota que había sido soldada. Han llegado informes de residentes que dicen que presenciaron el objeto girando en el cielo antes de que cayera la tierra e incluso que las luces brillantes estaban palpitas. Una mujer que lo presenció de nombre Axel, el apellido me niego a pronunciarlo, dijo lo siguiente Esta esfera resplandeciente parecía girar y dar la vuelta a nuestro pueblo, luego cayó en algún lugar detrás del pueblo y explotó. Hubo un fuerte estruendo, la casa tembló, una gran llama y humo apareció sobre el lugar de la caída. Salimos corriendo de la casa asustados, es bueno que nadie haya sido herido. Los bomberos tuvieron que pasar cuatro horas apagando las llamas que atravesaron la escena en el lugar del accidente y hasta el momento las autoridades kazajas han hecho poco o ningún comentario al respecto y en la vecina Rusia pues no se ha dicho nada. Un comportamiento muy extraño para un objeto que supuestamente está cayendo. Es extraño que estos objetos supuestamente de manufactura humana se tomen su tiempo para caer a tierra. Hay innumerables objetos de este tipo o parecidos encontrados en distintas partes del mundo Brasil, Perú, China, España... Restos de satélites que caen a tierra como chatarra espacial o algún tipo de tecnología humana secreta de la que en muchas ocasiones se deja ver por los cielos podría ser una explicación para estos objetos. Pero ahora nos vamos a hacer algunas preguntas. Si estos objetos son tan comunes y los recuperamos físicamente, incluso en algunos se han podido ver inscripciones en idiomas como el ruso y teóricamente son componentes comunes en satélites y cohetes, ¿por qué ningún país u organización tipo NASA dice abiertamente lo que son y dejan que la gente especule sin más? Lo más lógico es que sean depósitos de hidracina de los cohetes no tripulados y de algunos satélites. ¿Pero por qué no lo dicen? Sobre todo conociendo de la toxicidad de la hidracina para el ser humano. Y es más, las observaciones de los testigos, ¿por qué dicen que estos objetos emiten luces y se pasean por el pueblo antes de caer a tierra? Aquí hay aspectos que no cuadran. Hay otra vez más información contradictoria que no está del todo clara. Pero el visitante estrella, para el próximo mes de agosto, es el conocido cometa con el sobrenombre de Increíble Hull, nombrado así por su color verde y gran volumen de gases que crean una nube superior en tamaño a dos veces Júpiter. Este cometa es realmente impresionante y debido a su tránsito por nuestro sistema solar, muy cercano al Sol, es posible que no sea fácilmente observado desde la Tierra. Su verdadero nombre, puesto por los astrónomos, es Pan-STARRS-C2017S3. El increíble Hull, según se acerca a la Tierra, está ganando velocidad y aumentando en brillo, además de tener prematuras explosiones de gas, cosa que al parecer está sorprendiendo a los científicos por estar todavía muy lejos. Últimamente están muy sorprendidos por todos los científicos, se sorprenden fácilmente. Parece que este cometa es la primera vez que se acerca a nuestro Sol, y según dicen estos asustadizos o sorprendidos científicos, este cometa compuesto por hielo frágil, seguirá aumentando de brillo y ocasionando explosiones de gas según se vaya acercando al Sol y entrando en calor. Su máxima aproximación será entre el 15 y el 16 de agosto. Pero precisamente el color que le da su apodo a este cometa puede resultar tratarse de un misterio en sí mismo, que no el único, no el único misterio. No es el primer cometa que presenta este aspecto de color verde, también lo hizo el Lovell-Joy o el Eason en alguno de sus tramos. La luz que emite el cometa procede principalmente de dos fuentes. Una de la luz solar que reflejan las partículas de polvo que componen la coma y la cola. Esta luz es de color blanco. Y otra de la emisión por fluorescencia de los gases que componen la coma, cianógeno, Cn, y los carbonos diatómico C2 y triatómico C3, que al ser bombardeados por la radiación solar ultravioleta, son activados. Esta emisión tiene un máximo, tiene su máximo en el verde, por lo que es este color el que percibimos. Digamos que es el color visible de la radiación electromagnética emitida por el cometa lo que estamos viendo. Ahora deberíamos de preguntarnos qué cantidad de energía lleva este cometa consigo para tener un color tan verde a la distancia a la que se encuentra del Sol, que supuestamente es el que provoca esta carga electromagnética y por qué su atmósfera es tan grande. Y otra pregunta es por qué nadie dice nada del tamaño de su núcleo. Podemos averiguar si un planeta es gaseoso, líquido o sólido y distintas características de exoplanetas, pero no nos dicen nada de la composición de este Hull, más que es de hielo frágil. ¿Y si resulta que es un cometa planeta y se lo están callando para no hacer cundir el pánico? Hombre, lo más probable es que no, es que sea un cometa vistoso y no pase de ahí. Pero, otra vez hay dudas. El mayor cometa detectado hasta el momento fue un objeto de tipo centauro, el 2060 Chirón, descubierto en 1977 y su núcleo medía 182 kilómetros de diámetro. Por otro lado tenemos el gran cometa de 1811, que tenía un núcleo de 30 o 40 kilómetros y llegó a desarrollar una coma o atmósfera de unos 2 millones de kilómetros. Entonces, por lo que vemos, este increíble Hull, con la información que tenemos, no debería ser tan increíble, de no ser porque el espectáculo ya lo está dando antes de aproximarse al Sol. Como venimos repitiendo, cada vez los fenómenos anómalos, tanto fuera como aquí en la Tierra, no paran de multiplicarse. Y la teoría de que el aumento de terremotos, volcanes y fenómenos meteorológicos extremadamente adversos pueden tener un origen ajeno a la Tierra, es algo que cada vez más científicos se están planteando. No sabemos cuánta energía arrastra este cometa, si lo es, ni cómo evolucionará en su aproximación al Sol. Ni siquiera sabemos el tamaño de su núcleo escondido por su gran atmósfera. Bueno, no sabemos nosotros, pero estoy seguro de que alguien se está callando algo. ¿Por qué no creo yo que los distintos aparatos de medición disponibles no hayan podido averiguar este dato? Pues muy bien amigos, con esto finalizamos este videoprograma del décimo hombre de hoy. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.